La pretemporada es un trabajo intensivo en el verano, aprovechando las vacaciones de los chicos, para ponerlos a punto para la temporada de torneos. Puntualmente es eso. Bien, ¿qué tipo de trabajo se están realizando? Vemos que se están realizando trabajos aquí en las canchas, pero además hay un sector también donde están trabajando la parte física en gimnasio. Exacto, bueno, hay distintos grupos en función de niveles y edades. Entonces, se hacen trabajos de tenis en cancha, preparación física, trabajo en gimnasio. Siempre de acuerdo a la edad y al nivel de cada chico, es la intensidad y el tipo de trabajo. Por ejemplo, de acuerdo a cada cancha, tenemos divididos los grupos. Acá tenés chicos de alto rendimiento, que son chicos que ya están jugando casi a nivel profesional, que hacen un tipo determinado de trabajo. Tenés en otras canchas chicos, a lo mejor de nivel competición, que ya están jugando a nivel provincial, a nivel nacional. Y después tenés los chicos que les llamamos al grupo de proyección, en donde tenés la parte formativa, que son chicos que se están iniciando a lo que es la preparación física. Hacen trabajos en el gimnasio solo para fortalecimiento, para preventivo de lesiones. Y de acuerdo al nivel, se va programando la intensidad y la variedad de trabajo. Bien, más allá de que el horario es temprano y dentro de todo no hace calor, ¿qué cuidados se tienen que tener a la hora de entrenar en cuanto a hidratación? ¿Cómo está uno físicamente? Porque bueno, más allá de que es temprano, hace calor. Sí, es temprano, pero los chicos también están acostumbrados a entrenar en horarios más extremos. Teniendo en cuenta que las competencias son también en horarios extremos, hay que prepararlos para que compitan en cualquier horario. De hecho, nosotros tenemos un nutricionista en la academia que, bueno, que trabaja más personalizado con los chicos más grandes de alto rendimiento y tenemos un trabajo más grupal y de recomendaciones con los chicos más chicos. Lógicamente que para estas etapas de entrenamiento, donde además de hacer calor es más exigente, conviene hacer muy buenos desayunos, evitar todas las comidas que sean a lo mejor dulces, frituras, etc., que no contribuyen al organismo y al desarrollo y priorizar todo lo que es la parte de buena hidratación, protección, frutas, verduras, cereales, que para los más chicos son recomendaciones generales y para los más grandes ya es de una dieta específica. Bien, son alimentos, digamos, que nutren y que, bueno, dan energía, pero a su vez son livianos. Exacto, y que compensan en parte la gran exigencia que tiene el entrenamiento en pretemporada. Bien, ¿cuánto tiempo va a durar la pretemporada? ¿Va a ser solo enero? ¿Va a continuar también en febrero? ¿Y cuándo arrancan las competiciones? La pretemporada es enero y febrero, generalmente, y las competiciones dependen del nivel de cada chico. Por ejemplo, ahora sobre el final de enero tenemos jugadores que van a jugar torneos sudamericanos, que ya están haciendo la apuesta a punto y terminando con la preparación, y después hay un grupo grande que empieza a competir entre febrero y marzo, ya con las competencias más a nivel local, a nivel provincial, hay un poco para cada grupo. Bien, ¿y está abierta la inscripción? Si algún chico más se quiere sumar ahora en la pretemporada, ¿es posible o ya está todo cerrado los equipos? No, la inscripción está abierta, es más, hay chicos que, por ejemplo, están de vacaciones, que se suman más tarde y se van incorporando a medida de que, bueno, que las vacaciones familiares y las fechas se lo permiten. Lógicamente, cuando tenés chicos que ya están en alto rendimiento, un poco las vacaciones se programan en función del entrenamiento, y cuando los chicos son más chicos, todavía las familias, lógicamente respetamos las vacaciones familiares, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, y recordanos días y horarios que están realizando esta pretemporada. La pretemporada funciona todos los días, con los grupos de formación, son cuatro días a la mañana, por la mañana, y con los grupos de alto rendimiento hay doble turno también.